El piloto misionero Juan Pablo Avent, de bicampeón de la Copa Fiat 1.4 del Campeonato Misionero, se prepara para debutar este fin de semana en la Clase 1 del Turismo Pista Nacional, que abrirá su temporada en el Circuito de Alta Gracia-Córdoba. La expectativa del piloto posadeño es sumar experiencia en este su primer año, en una categoría que está creciendo y que durante este 2018 tendrá una duración de 10 fechas. Encaramos muy ansiosos de debutar en una categoría a nivel nacional. Estamos todos contentos, la familia, los sponsors que se consiguió por suerte y bueno, a cumplir la meta. El objetivo de esta primera temporada, ¿cuál va a ser? El objetivo es terminar la carrera todas las fechas, que por esta primera fecha vamos con la mentalidad de terminar entre los 20, que ya es algo muy bueno, que son 35 o 40 competidores que ya están confirmados, así que terminar entre los 20 sería muy lindo. Hay que aclarar que es un equipo netamente misionero este, ¿no? Sí, de un equipo misionero. La jaula se hizo con Roberto Peralta, el auto fue armado por el equipo de Rosa Competición, que con el equipo que salí campeona en el zonal de Misiones, y la pintura también acá en todo en Misiones, así que el auto es completamente armado de posadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!